Salgo a la calle con to' mi bandón, canopa y canopérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, llegate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón, canopa y canopérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, llegate mi banderón Soy mexicano, llegate mi coro, tomando, caguando, matando, malboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro, tengo mi faquetando, aquetando, adoro Soy mexicano, llegate mi coro, tomando, caguama, fumando, malboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro, tengo mi faquetando, aquetando, adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón, no me digan que este carque este cañón Me clavo las broncas en mi pantal, si la ves, si la ves, si nada más bien te placo Me miran cuidado acá en el cuartel, ando bien a juguete, juguete, mate Quiero conmigo siempre a mi mujer, no soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero broncas, pero que pues, yo lo metí a un bolet, un bolet, wey Ando activado, cálmense, que no puedo atenderle, mándenme en pie En todas partes, todos saben yo, yo, mi bandera está cabrón No cague el palo, no ande, vamos Salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano, férate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, chécate mi bandón Me gusta el mezcal, me gusta el bascual, me gusta el mezcal, me gusta el bascual Los ojos bien rojos, pinche marihuanos, pendejos, quiz no bloquean, no es lo que gana El chulo del barrio, ya saben quién es, el mal borrachote, nomás unas diez El mal borrachote, nomás unas diez Si buscabas dedo, pesalo otra vez, el clan ha crecido más de lo que Salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano, férate cabrón El flow más chingón, el más loco short, no funcionó la rehabilitación Sigue entrando polvo y nariz, pero ni pes, así soy feliz Por lo mejor, los mejores del país, y bambe, y bambe, si todos mis gis Salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano, férate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano, férate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, chécate mi banderón Yo, 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 ja, ja Oye, baby, otra vez, loco El que no, la ching vacío, estoy en la casa El que no, la ching vacío, estoy en la casa Viva México, cabrones Viva México, cabrones Sexta FeQuiz